qué tal vídeo videntes bueno de fondo quizás se escuchen una lluvia moderada que hay en estos momentos así que vamos a proceder a cerrar un poco la puerta para tratar de amortiguar un poco el ruido molesto que causa en el vídeo este vídeo es el review de este artefacto extraño que me dan de marca road que me han cedido me lo han regalado está sin uso aquí vemos que tiene para colgar en el cinturón y no es otra cosa que un juego de puntas para atornillador puede ser atornillador eléctrico manual no bueno presionando aquí o sea ahí tenemos el acople con imán presionando esto aquí se destraba y apretando aquí como vemos gira dificulta una sola mano pero bueno entonces aquí entonces tenemos internamente como si hace el foco mejor puntas phillips del otro lado tenemos puntas planas las cuales se extraen hacia arriba que no hay posibilidad no hay posibilidad de que se caigan lateralmente en planas en cuanto a la calidad es una calidad básica no yo diría que esto es para 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 jovistas no creo que sea como para un trabajo rudo no ahí tenemos puntas cuadradas y no mucho más quizás lo útil de esto y lo novedoso es el contenedor no obviamente que podemos ponerle puntas de mejor calidad o sea que es estándar no la el encastre así que bueno yo no las he usado mucho las he probado mínimamente me parecen de una calidad aceptable pero tampoco vuelvo a repetir en una calidad extrema como no es tan digamos para uso profesional me parece que tendrían poca vida este bueno también se puede tener en el taller no es un contenedor pero la idea de esto es que vuelvo a repetir es llevarlo en el cinturón de este modo colgado y bueno tenemos las puntas resguardadas tiene utilidad si ya le digo para mí en el contenedor es algo novedoso por supuesto la construcción es aceptable es un plástico de mediana calidad y vuelvo a repetir que las puntas para mí no tienen no tienen calidad profesional pero bueno podemos comprar puntas de mejor calidad y utilizar el envase o el contenedor es mi opinión tampoco las he probado durante tanto tiempo una semana escasa un trabajo hice con ellas nada más he utilizado tanto planas como philips las he utilizado con un atornillador eléctrico bueno y y y y Gracias.